40 dólares la hora cobra un camarógrafo Un palo de selfie es mejor Pedir a un total extraño que te haga una foto ¡No! ¡Qué vergüenza! Un palo de selfie es mejor Cuando mi novia me hace fotos, nunca, nunca salgo bien Un palo de selfie es mejor Ah, cuando quieras hacer amor, llama a tu palo de selfie, idiota Hago fotos a todos los demás, ¿quién coño me hace a mí? Un palo de selfie es lo mejor ¿Para qué fotografiar el mundo si yo soy mejor? Yo, 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 yo Un paisaje, ¿para qué? Fotos de otro, ¿para qué? Lo más guapo aquí soy ¿Quién es? Lo más bello aquí soy ¿Quién es? Lo importante aquí soy yo Y recuerda, mientras más largo lo tengas, peor Porque cabe más gente Y lo importante aquí eres tú O sea, yo, no lo olvides